¿De qué vamos a charlar en la mañana de hoy? ¿Qué me gustaría un poco pensar, reflexionar y editorializar? Tiene que ver un poco con el escándalo que pasó ayer en Brasil, luego del partido de Boca, ¿no? Porque las redes sociales, por un lado por ser Boca, por el otro lado por ser el fútbol, se vieron convulsionadas por la cantidad de mensajes a favor, en contra, obviamente los Boca, los Antiboca, las peleas internas también dentro del club, Riquelme por un lado, Pergolini por el otro, el Consejo de Fútbol, la situación de indisciplina de algunos jugadores, algunos hablan de la indisciplina de Cassini respecto a haber comenzado los disturbios después del partido. Bueno, y un poco hacer un relato o una explicación de qué es lo que ha acontecido. Bueno, en primer lugar, un fallo respecto a la anulación de un gol para el club atlético Boca Junior que, a consecuencia de lo que dice el VAR, se inhabilita ese gol. Obviamente, después Boca perdiendo a los penales y quedando eliminado, sin embargo, los incidentes se dieron minutos después, ¿no?, de finalizado el partido, donde un jugador de Boca, entre ellos se lo ve en una imagen y a medida que se dan el correr las horas, se ven más imágenes de cámaras dentro del propio estadio. Obviamente, con el enojo, la molestia de los jugadores, en este caso de Cassini también, y luego, bueno, ante el, digamos, la escaramuza con Cassini, bueno, los otros jugadores saliendo a defender y el cuerpo técnico y parte del Consejo de Fútbol a Cassini, bueno, todos a las golpes, terminaron todos en la comisaría, esa es la realidad. En estos momentos todavía están en la comisaría, en Brasil, algunos están hablando de la fractura de la burbuja por parte de Boca y si Boca debería o no hacer algún tipo de cuarentena al llegar al país y uno tiende a pensar realmente que sí, que si uno quiere evitar el ingreso de la variante Delta, más allá de todo lo que nos está pasando con los argentinos varados en el exterior y que son muchos y de a montones, Boca va a tener que estar de 10 a 15 días aislado. Por otro lado, también el embajador Daniel Scioli haciéndose eco de lo que le pasó a Boca y haciendo algún tipo de declaración en sus propias cuentas de Twitter respecto a lo que estaba haciendo la embajada argentina para darle asesoramiento jurídico al club. Y uno dice, ¿cómo se mueve la política detrás del fútbol? Porque qué atención han tenido miles y miles de argentinos varados en el exterior respecto a las embajadas y respecto a los consulados. Justamente los argentinos son quienes se quejan en el exterior de la mala atención que los consulados les están dando respecto a soluciones de repatriación. Que no pasa justamente con Boca y con un equipo de fútbol donde todos salen a correr y a solucionar el problema que el equipo está teniendo. Se habla de una multa de 10.000 reales, sería algo así como 11.000, 10.000 reales es lo que se está hablando. La realidad es que el incidente al haber sido fuera de la cancha no tiene que ver con un hecho deportivo y por eso está el involucramiento de la policía estatal brasilera. En definitiva, estamos hablando de delitos como lesiones que se cometieron en el ámbito que no es el deportivo. Entonces uno creo que tiene que analizar estas aristas que yo voy abriendo. Yo no quiero hacer un juicio de valor respecto a Boca, a los anti-Boca o al medio país que es hincha de Boca y que está enojado por una decisión deportiva. A mí me gustaría hacer foco en la actitud de los jugadores respecto a cómo no te podés bancar una pérdida deportiva más allá de que después se pueda llegar a discutir o sea discutible lo que pasó con el VAR, cómo se termina en esta situación de gravosa pelea. Y por otro lado, la política tratando de solucionarle el problema a un equipo de fútbol. Porque es como que eso está bien mirado. Lo que pasa con el resto de los argentinos no importa. Pero al fútbol hay que solucionarle los problemas. Y esto es un poco con lo que quiero reflexionar. La doble vara respecto a determinadas cosas, a determinadas situaciones que nos pasan. ¿Por qué no solucionarle el problema a miles y a miles de argentinos que están en el exterior y tienen problemas permanentemente por parte de las embajadas y de los consulados? Y cuando tiene un problema a boca, boca o cualquier equipo argentino del fútbol, todos corriendo, solucionando el problema. Somos conscientes, ¿no? Después de lo que vivimos como sociedad, de lo que entendemos que es importante. A veces cuando se dice son 11 gladiadores adentro de una cancha y es un gran circo romano y el resto de lo que pasa a nuestro alrededor, inflación, inseguridad, parados en el exterior, muertos. Hoy, sin ir más lejos, me contaba una persona que conozco hace muchos años, porque bueno, ustedes saben que la radio estuvo muchos años en Bartolomé Mitre y ahora está en Calle Callao, esquina Perón, es todo dentro del barrio. Y el señor del estacionamiento, una persona muy cercana de la familia, falleció en estos días por COVID. Y así es el número de 450 personas diarias que tenemos. Y esto, y el fútbol parece ser lo importante. Y solucionar los problemas del fútbol parece ser lo importante. Y la política hablando de fútbol. ¿Qué quieren que les diga? Si a mí me preguntan qué hay que hacer con esto, yo diría, miren, Boca que se lo arregle Boca. Y si Boca tiene que estar tres días detenido en el exterior, que esté tres días detenido en el exterior. Boca tiene sus abogados y tiene recursos económicos para pagárselo. ¿Qué tiene que hacer la embajada argentina o el consulado argentino solucionándole el problema a Boca? Generado por Boca y por sus jugadores, ¿no? La pelea y la escaramuza. ¿Qué tiene que hacer? ¿No hay cosas más importantes por parte de la embajada argentina en Brasil que solucionarle el problema? La verdad, parece temas de los que nadie habla, ¿no? Temas de los que nadie habla. Y por otro lado, cuando Boca llegue, con las imágenes que se vieron, los jugadores intercambiando con seguridad, con el otro plantel, con los árbitros, con el VAR, ahora arriba del colectivo, ¿no van a hacer cuarentena? ¿No los van a obligar a hacer cuarentena? ¿Qué pasa con el partido que tiene Boca ahora contra Banfield? ¿Banca va a querer jugar con Boca por haber roto de esta manera la cuarentena? ¿Somos todos iguales o no somos todos iguales frente a la ley? Complicado, complicado y para pensar y para reflexionar. Esto es el arranque.